cordial bienvenida al maestro José Roberto Tolosa Aguilar. Gracias por haber acudido y desde luego participar en esta convocatoria para ocupar la titularidad del OIC del IDAIPCRO. Le recuerdo que tiene hasta tres minutos para exponer los motivos de su idoneidad al cargo de Contralor. Adelante. Muy buenos días diputadas y diputados integrantes de la Comisión de Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos. Acudo a esta entrevista para exponer los motivos por los cuales cumplo con el perfil idóneo para ocupar el cargo de titular del órgano interno de control del Instituto de Acceso del IDAIPCRO. Perdón. Cuento con estudios de la licenciatura en contaduría por el Instituto Tecnológico de Chetumal. Actualmente curso el cuarto semestre de la maestría en anticorrupción. He tomado diversos cursos de capacitación relacionados con la fiscalización, la auditoría, el control interno, la fiscalización, el combate a la corrupción y de responsabilidades administrativas. Actualmente desempeño el cargo del titular del órgano interno de control de la Comisión de Derechos Humanos. Es un cargo que obtuve derivado de la instalación del sistema anticorrupción hace cuatro años, derivado de todas las reformas de las normas y las leyes secundarias que dieron nacimiento aquí en Quintana Roo este sistema. Y durante estos cuatro años en el cargo ha sido una experiencia de un reto personal y profesional que he asumido con mucha responsabilidad, siempre basándome en los principios que rigen el servicio público. Y también dentro de mi desempeño puedo hablar de algunas acciones principales que hemos tenido desarrollar. Una de ellas es, tiene que ver con el cumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos relacionado con la resolución de cuentas, que es la obtención y la implementación del sistema electrónico para la presentación de la declaración de situación patrimonial y de conflicto de interés. Este es un sistema electrónico que actualmente se encuentra operando en la comisión, está interconectado y es interoperable con la plataforma digital nacional y con esto pudimos darle cumplimiento a lo que marca la ley general del sistema nacional anticorrupción y a la ley general de responsabilidades administrativas. Y esto se logró gracias a un trabajo coordinado con la Secretaría Ejecutiva del sistema local anticorrupción del estado de Aguascalientes y del estado de Quintana Roo. Y hoy ya las personas que trabajamos en la comisión podemos rendir cuentas a través de este medio electrónico. Otro aspecto que hemos cumplido es en relación a la ética y a la integridad dentro de la comisión de derechos humanos. Como titular del órgano interno de control, tuve bien emitir el código de ética de las y los servidores públicos de la comisión de los derechos humanos. Se encuentra publicado en el periódico oficial del estado y eso es un instrumento normativo el cual contiene los principios, los valores y las reglas de integridad que todas las personas que integramos la comisión debemos de observar y aplicar durante el desempeño de nuestras funciones. Otro aspecto que también hemos logrado en el órgano interno de control que tiene que ver con las responsabilidades administrativas es el poder ofrecerle a las personas presuntas responsables de procedimientos la defensoría pública. Eso nos permite garantizar los procedimientos de acuerdo a lo que marca la ley general de responsabilidades administrativas y esto se logró a través de un acuerdo de colaboración con el tribunal de justicia administrativa el cual a través de su área de asistencia jurídica podrá dotar de un defensor de oficio y eso nos va a permitir garantizar el procedimiento en una etapa de sustanciación a aquellas personas presuntas responsables de algún procedimiento y también nos va a permitir garantizar y respetar dos derechos humanos fundamentales que es el debido proceso y la defensa legítima. Con estas acciones en estos casi cuatro años en la comisión son los primeros cimientos que nos van a permitir fortalecer la rendición de cuentas, el combate a la corrupción y el control interno dentro de la comisión. Estoy seguro y tengo la firme convicción que siendo constantes y permanentes eventualmente transitaremos hacia un mejor servicio público. Es cuanto. Gracias. Muchas gracias, maestro Tolosa. Diputados, compañeros, diputadas, si alguien tiene alguna pregunta o observación. Yo, si me pudiera nombrar, bajo la ley de transparencia y acceso a la información pública para el Estado, existen diversos principios de transparencia. ¿Cuáles son para usted los más importantes? Sería la legalidad, la oportuna, la veracidad de la información y el libre acceso, el fácil acceso y la comprensión de la información. Esos son los principios, uno, considero que son los principales principios. Ok. Muchas gracias. Pues bueno, así damos por concluido esta quinta entrevista. Gracias. Muchas gracias, diputado. Por haber participado en este.